Hola amigos, soy de todo un poco y hoy te presentamos 5 remedios caseros para la infección por estafilococos. La infección por estafilococo es un problema común causado por la bacteria estafilococo que se encuentra comúnmente en la piel. La infección se produce cuando las bacterias penetran en la piel a través de una abertura o lesión. La infección por estafilococo causa una serie de signos y síntomas. Algunas de las infecciones de la piel causadas por el estafilococo son forunculos, impétigo, celulitis y el síndrome de la piel escaldada estafilococica. Esta bacteria también causa intoxicación alimentaria con síntomas como náuseas, vómitos, diarrea, deshidratación y baja presión arterial. Este problema es contagioso y puede afectar a cualquier persona, pero algunas personas tienen un riesgo mayor de desarrollar esta infección. Incluyen los diabéticos, las madres lactantes, los bebés pequeños y las personas con sistemas inmunes débiles, enfermedades respiratorias, insuficiencia renal que requieren diálisis, el cáncer y otras enfermedades crónicas. La infección puede propagarse fácilmente a través de cortes, aboraciones y el contacto piel con piel. También puede propagarse de una parte del cuerpo a otra a través del tacto. Si no es tratada a tiempo, la infección por estafilococo puede progresar a condiciones que son más penetrantes. Por lo tanto, consultar a su médico para el diagnóstico y el tratamiento de esta condición adecuadamente. Además, ciertos ingredientes de cocina y hierbas también pueden ayudar a tratar la infección. Los tratamientos caseros se centran en aliviar los síntomas, la curación rápida y la prevención de la progresión. Aceite de árbol de té Debido a sus fuertes propiedades antimicrobianas y antiinflamatorias, el aceite de árbol de té es eficaz para tratar la infección por estafilococos. También alivia las molestias de la piel causadas por la infección. De acuerdo con un estudio de 2004, se encontró que el aceite de árbol de té puede ser un antimicrobiano prometedor para el tratamiento de heridas. Ponga dos o tres gotas de aceite esencial de árbol de té en un hisopo de algodón humedecido. Aplícalo sobre el área infectada. Dejar actuar durante un par de horas antes de lavarlo. Alternativamente, mezclar unas gotas de aceite de árbol de té en una cucharada de gel y aloe vera o miel cruda. Aplicar en las zonas infectadas y dejar actuar durante un par de horas antes de enjuagar. Siga uno de los remedios una vez o dos veces al día hasta que esté satisfecho con los resultados. No consumir aceite de árbol de té por vía oral, ya que puede conducir a efectos secundarios. Miel La miel de manuca es un tipo especial de miel de Nueva Zelanda. Contiene antibacterianos naturales y propiedades curativas que pueden ayudar a controlar una infección por estafilococos. Esteriliza la herida, acelera la curación y erradica la infección. De acuerdo con un estudio de 2002, los fitoquímicos en la miel de abeja ayudan a inhibir el crecimiento de las bacterias que causan la infección. Aplicar un poco de miel manuca en la zona afectada. Deje reposar durante unas horas antes de lavarlo. Repita este ejercicio varias veces al día hasta que esté satisfecho con los resultados. Vinagre de manzana El vinagre de manzana es un tratamiento eficaz para la infección por estafilococos. Debido a sus propiedades antibióticas y antiinflamatorias, ayuda a combatir las bacterias y promueve la curación rápida. Además, estimula el sistema inmunológico para combatir así como prevenir la infección adicional. Mezcle cantidades iguales de vinagre de sidra de manzana cruda y agua limpia. Use la solución para limpiar la herida una vez o dos veces al día durante unos pocos días. Además, agregue una a dos cucharadas de vinagre de sidra de manzana cruda a un vaso de agua tibia y beber dos veces al día. También puede agregar un poco de miel cruda a esta. Cúrcuma La cúrcuma es otro buen remedio para combatir esta infección. Tiene propiedades antioxidantes, antibacterianas, antiinflamatorias y propiedades de cicatrización de heridas que ayudan a combatir la infección de forma rápida y con éxito. Además, da un impulso a su sistema inmunológico. Aplicar polvo de cúrcuma en la piel afectada varias veces al día para aliviar los síntomas. Hervir una cucharadita de cúrcuma en polvo en 4 tazas de agua y deje que hierva a fuego lento durante 10 minutos. Colar y beber este té de cúrcuma dos o tres veces al día. También puede tomar suplementos de cúrcuma después de consultar a su médico. Ajo El ajo es un antibiótico natural que ayuda a combatir las bacterias responsables de las infecciones por estafilococos. Esto ayuda a reducir la intensidad de los síntomas y las molestias asociadas a este tipo de infección. Además, es bueno para el sistema inmunológico. Limpiar la zona afectada, untar un poco de aceite de ajo en él y luego se cubre con un vendaje. Quitar el vendaje después de unas horas. Haga esto dos veces al día durante unos días. Comer unos dientes de ajo crudo en ayunas todos los días. También incluir el ajo en su cocina. Usted puede optar por tomar suplementos de ajo después de consultar a un médico. Así que ya sabes amigo, cómo combatir las infecciones por estafilococos. Esperamos que este video te haya sido de utilidad. Recuerda que tu opinión es muy importante. Por eso puntúa, comenta y comparte. Muchas gracias. Recuerda, esa información no reemplaza la opinión médica.